a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de válvulas, llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. Y los alimentos vuelan los precios de los alimentos en todo el mundo. Y en verdad nosotros quisiéramos que eso no nos pasara ahora, porque nos cuesta mucho recuperarnos de aquella inflación que nos dejó sin guerra y sin pandemia, quien presidió mi mandato, que nosotros creímos empezar a resolver durante los dos años que pasaron en la pandemia y ahora se vuelve a desatar con toda la ferocidad que existe en el mundo. Piensen ustedes que tal vez este año Estados Unidos termine con una inflación de 10 puntos. Es algo absolutamente inexplicable para los Estados Unidos. Y esto se repite en toda Europa, se repite en todo el continente. Pero como siempre digo, nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Entonces, yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que le damos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¿Por qué digo esto? Porque en una Argentina que sufre tanto, ha sufrido tanto. Por esos cuatro años del que habló Axel y que lo describió con tanta claridad. Por esa deuda intolerable que nos dejaron. ¡Gracias! ¡Gracias!